¿Cómo estás, Rodrigo? Súper emocionado, ya abriendo las puertas de Millán a Polanco. Es que Pied Clinic está en el World Trade Center y acaba de abrir en Polanco, otra clínica. Para que en diciembre tengamos los cinco básicos para todos tus cuentavientes. El punto número uno es el básico, que es disminuir las líneas de expresión. Eso lo hacemos con toxina botulínica en la frente, el entrecejo, los ojos y la nariz. El segundo punto es el ácido hialurónico. El tercero es el láser. El cuarto, bueno, es el Deep Cleaning, limpieza, exfoliación, hidratación, extracción de puntos negros, aplicación de antioxidantes, láser frío, protector solar. Ese es un súper tratamiento. ¿Y qué le vas a inyectar ahorita, Ana? Les voy a aplicar un Skin Booster en vejillas para hidratar la piel. ¿Colocamos? No huele nada. ¿Vemos que está? No huele. Qué rico. Y aquí es multipunción. ¿Y a cuánta distancia metes eso? A nivel de dermis. La otra versión es con la cánula. Esta cánula no tiene, no tiene, sí, no es punzocortante, o sea, la puedes meter a través de la piel. Y metes todo eso. Y evitas los moretones. Y aquí si damos un piquetito como que más profundo, hacemos como una especie de círculos. Entonces aquí hacemos una tecnología de vectores. Vamos desplazando la aplicación y no tiene mayor problema. El quinto punto son los bioestimulantes. Es una sustancia que se llama escultra que se aplica para favorecer la regeneración de colágeno y elastina. Y eso nos ayuda a bioestimular la cara y hacerla mucho mejor. ¿Dónde está exactamente Pier Clinic en Polanco? Estamos en Millana, en la Torre B, en el cuarto piso, entre Antara y el Hospital Español. Ahí está Pier Clinic en Millano. Ahí estamos en Pier Clinic en Millano. Lo que has logrado en tu vida como emprendedor, como doctor. Muchas gracias. Y por esta apertura y la inauguración de Pier Clinic, porque el crecimiento siempre hay que celebrarlo. Sí, yo siempre he estado a favor del progreso y del crecimiento. Y creo que para mí era un sueño tener una clínica que pudiera competir a nivel internacional. Y lo hemos logrado. Felicidades. Y lo hemos logrado.